...de la Biblia, la historia de una mujer que sabe que ella puede salvar a su pueblo. La de un rey en peligro de muerte por la ambición de un hombre, y la de un pueblo luchando en contra de la opresión y guiado por una reina en peligro de perder tanto su vida como su corona. La historia de una heroica mujer. La historia de Esther. Con la actuación de victoria principal como Esther, Noel Berry, Michael Ansara, Eddie Mecca, Paul Carr, y Robert Mannan como el rey Jerjes. La historia de Esther. El pueblo israelita fue desalojado de sus tierras y sometido a la esclavitud por Nebekad Nezah. Después de muchos años en la ciudad de Susa, solo buscaban una tranquila coexistencia con sus captores, los persas. Lo cual resultaba cada día más difícil bajo las órdenes del primer ministro Hamán, el cual estaba haciendo víctimas a los hebreos de robos, malos tratos y humillaciones. ¡Cobardes miserables! Es para lo único que sirven, martirizar a los viejos y asustar a los niños. Adviértanle a Hamán, su amo, que no nos siga molestando. Díganle que el dios viviente de los hebreos lo castigará por sus crímenes. ¡Arréstenlo! ¡Primero tendrán que alcanzarme, tortugas! ¡Díganlo! ¡No lo dejen pasar! ¡Arréstenlo! ¡Regresa! ¡Regresa aquí! Lo siento, no quise asustarlo. Creí que era uno de los soldados de Hamán. Me están buscando por todas partes, hijo. ¿A dónde fue? Perdimos al perro hebreo. ¿Sabe alguien quién es? Lo conozco, Belzar. Ya hemos tenido dificultades con él. Se llama Uri. Por todos los dioses, Uri pagará por esto. ¡Diez piezas de plata para el que me traiga a su cabeza! ¡Bien! ¿Por qué lo están persiguiendo? Anoche escapé de la prisión de Hamán. Sé que está planeando matar al rey. ¿Tiene miedo de que vaya ante el rey antes de que pueda detenerlo? Ajá. Moriría si fuese necesario, con tal de que Hamán fuera castigado. ¡Canalla! Será mejor que se escondan. Ajá. En esa época, Persia era el mayor emporio del mundo, y Jerjes su rey. Sus súbditos lo veían como un dios. Y el hecho de estar ante él sin haber sido llamado, se consideraba una ofensa que se pagaba con la muerte. Solo estoy diciendo que Uri humilló a la guardia de su majestad e insultó a Hamán. Pero además cometió el peor de los pecados, majestad. Se refirió al dios de los hebreos como el único dios verdadero. Hamán, el primer ministro del rey, quería hacer desaparecer a los hebreos del imperio, sin conocer el secreto de la nueva reina Esther, quien también era hebrea. ¿Tengo su permiso para hablar, gran rey? Habla, Hamán. Me he tomado la libertad de hacer un nuevo decreto. Su majestad no tiene más que firmarlo para deshacerse de una vez por todas de los malditos hebreos. ¿Es correcto que todos los hebreos mueran por los crímenes de un solo hombre? Su majestad, como mujer, tal vez no entienda de estas cosas. Estas malvadas personas viven con sus malditas y secretas leyes y desafían las nuestras. No es correcto que el más poderoso rey del mundo tenga que tolerarlos. Disculpe mi ignorancia, Hamán. ¿No son los hebreos los que pagan sus impuestos para el tesoro del rey? Ya pensé eso, apreciable reina. Si el todopoderoso Jerjes firma este decreto, yo mismo le pagaré diez mil monedas de plata para resarcirlo de cualquier pérdida que pudiera sufrir. ¿Por qué haces esto, Hamán? Porque todo lo que poseo le pertenece a mi rey. Con gusto daría todas mis posesiones para salvaguardar la seguridad de su majestad. Toma mi sello, Hamán. Os lo agradezco, majestad. Úsalo como desees. ¡Traición! ¡Traición! ¡Debo ver al rey! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Debo verlo! El viejo boss, ¿cómo llegó hasta aquí? ¡Debo hablar con el rey! Su majestad, le suplico que oiga mis palabras. Su vida está en peligro. Traición, su majestad. La traición está alrededor de su santa presencia. ¿Quién se atreve a entrar a la corte privada de Jerjes sin haber sido llamado? ¡Ellos quieren destruirlo! ¡Yo se los señalaré! ¡Guardias, cumplan con su deber! ¡Llévense a ese hombre y cuélguenlo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! ¿No está siendo muy severo, señor? Es una ley muy dura, pero necesaria. Cualquiera, aun tú, Hamán, no importa lo grande que seas, si te presentas sin haber sido llamado, sufrirás la misma suerte. Si yo no les autorizo a presentarse ante mí, ¿Has puesto alguna fecha para la destrucción de los hebreos? Mis astrólogos han escogido el treceavo día del doceavo mes, el mes de Adar, su majestad. En esa fecha, los hebreos, hombres, mujeres y niños morirán, y todos sus bienes serán confiscados. Que así sea. Vamos, mi reina. Eso estuvo muy cerca, Belsar. Si ese viejo hubiera hablado, debemos asegurarnos que se ha colgado de inmediato. Señor, Big Tan querrá vengarse por la muerte de su padre. Big Tan es un soldado estúpido. Ni siquiera se enteró que tenía yora al borotador de su padre en prisión. Culpará al rey, señor. Cosa que servirá para sus planes. Un divino rey es un divino tonto. Un día todo esto será mío. ¿Incluyendo a nuestra nueva reina? Muy en especial, la hermosa reina Esther. Si yo no tuviera otra razón para robarle el trono al rey, la promesa de las caricias de Esther sería suficiente. El treceavo día de Adar. Pero eso es antes de un mes. Por eso he venido a prevenirte, primo Mordecai. Creo que no ha valido la pena. Las provincias del rey son infinitas. ¿Hacia dónde podríamos subir? Mi querido Mordecai, a ti te debo todo. Tú te hiciste cargo de mí cuando mis padres murieron y me llevaste a palacio cuando el rey escogía esposa. Tu modestia no te permitía pensar que pudieras ser la elegida, pero yo siempre supe que tú serías la reina. ¿Pero de qué me sirve eso ahora si no puedo ayudar a mi pueblo? Tal vez ha llegado el momento de revelar que soy hebrea. No, ahora no. Jamal es muy poderoso. Especialmente ahora que le he ofrecido al rey un regalo de diez mil talentos. Es astuto, Jamal. Sabía que el rey no aceptaría su ofrecimiento. Y aunque así fuera, Jamal sabe que puede obtener más con lo que confisque de las pertenencias de los hebreos. Uri. Johanna. Su majestad, es un honor. No necesitan decirme por qué están aquí. La noticia de la gran masacre se comenta mucho. El trecebo de Adar. Las proclamaciones ya se han imprimido. Y yo soy al que nombran como responsable. No te culpes a ti, Uri. Jamal hubiera encontrado otro pretexto que le sirviera a sus propósitos. Él ha estado planeando esto desde hace tiempo. Si tuviéramos armas para podernos proteger. No podrían contra el ejército de Jamal. Pero siquiera podríamos pelear. No pierdas las esperanzas. Quizás consigas armas. Prevaleceremos de otro modo. ¿Con su ayuda, majestad? Con la ayuda de Dios, Uri. Será mejor irnos. El rey puede buscarme. Te veré a la hora de siempre. Y no te expongas demasiado. No te preocupes. Soy más inteligente que él, aunque él sea mi hermano. Adiós, Mordecai. Ve con Dios, Esther. He matado a cientos de los enemigos del rey. Y esto es lo que recibo a cambio. Mi propio padre ahorcado. Bájalo de ahí. Pero está prohibido. Haz lo que te digo. Era el hermano de tu padre. Jamán tiene razón. Ferges no merece ser el rey. Yo te lo juro, padre. El rey pagará por esto. Vida por vida. ¿Le preocupa algo, señor? Mandé a buscarte anoche y no estabas en el palacio. Es verdad, mi señor. Salí por un rato. ¿Te parece que puedes salir sin mi permiso? Estoy angustiada si es que he ofendido a mi rey. Pero no sabía que estuviera prisionera. Eres una reina y una reina tiene sus deberes. Siento haberte desilusionado, Gerges. Pero si salí anoche del palacio fue por una buena razón. Nómbrala. ¿Debo hacerlo? ¿Estás jugando conmigo? Deseaba guardarlo en secreto, pero si su majestad insiste. Así es. Deseaba sorprenderte con el más fino manto del mundo para tu cumpleaños. Con ese propósito he utilizado mis tardes libres, la de ayer entre otras, consultando a los principales proveedores de sedas y finos linos, así como los mejores astres. ¿Has hecho todo eso solo por darme un manto? No tengo secretos para ti. Espérame, me reuniré contigo en cuanto termino unos asuntos. Como su majestad ordene. ¿Lo oíste? Tal y como lo ordenaste, señor. No necesito decir más. Ningún hombre ha sido bendecido con tan dulce esposa. Tus sospechas eran infundadas. Si he errado, su majestad, ha sido por el exceso de celo a su bienestar. Nadie aprecia eso más que yo, mi leal jamán. Pero tu celo debe ser dirigido contra mis enemigos. Así será, majestad. ¿Quiere usted revisar bien estos decretos? Aún antes del 13 de Adar, la fecha señalada para la destrucción de los hebreos, se decretó una orden de impuestos a la gente que tanto despreciaba. El pueblo era asesinado y sus propiedades robadas. Esto me ofende, Bergstar. Mis disculpas, majestado. Puedes irte. Me atrevo a sugerirle cautela, mi reina. Es muy peligroso caminar entre los hebreos sin guardias. El peligro no viene de parte de los hebreos, Beltar. Fueron sus palabras. Extraño. Muy extraño. Es tan misteriosa como hermosa. Me parece a mí, Belzar, que sabemos muy poco de los antecedentes de nuestra reina. Averiguar mucho puede resultar peligroso, Excelencia. Aún así deseo saber más sobre esta mujer, la cual pienso tener. Espero sus órdenes, mi señor Jamán. Síguela, Belzar. En cada paso que tome fuera del palacio. Quiero saber a dónde va, lo que hace y a quién ve. Así se hará, Excelencia. Pasa por aquí todas las mañanas. Ya debe estar por llegar. Ahí viene. Suélteme. No voy a lastimarte, muchacho. Solo quiero que le des un mensaje a tu hermano Uri. Yo no sé en dónde está. Está escondido en algún lado. Entonces debes encontrarlo. Esto es muy importante. ¿Crees que soy un tonto? Lo que te interesa es la recompensa. Estás equivocado, te lo juro. Dile que se trata de librar a su pueblo de su mayor enemigo. No puedo decirte más. Es un truco. No es ningún truco. Dile que venga a la planicia de Marán cuando despunte el alma. Es un lugar despejado. Estaré solo y desarmado. Si por casualidad lo veo, que no lo espero, se lo diré. Está bien. Tal vez sea una trampa. No confío en Big Tam. ¿Quién lo hace? ¿Le darás a Uri el mensaje? Se enfurecerá si no lo hago. Además, Uri puede cuidarse por sí mismo. Josep, pídele a Mordecai que investigue lo que está pasando. Yo iré a verlo mañana en cuanto pueda. Mordecai escogerá el lugar. Tío Mordecai dice que seas muy cuidadosa. Lo seré. Y tú también. Ten cuidado. Yo siempre tengo cuidado. Eso es lo que me hace el mejor vendedor de aquí. Sabía que vendrías. Di lo que tengas que decir. Necesito tu ayuda para liberarnos del mayor enemigo de tu pueblo. El rey Jerjes. ¿El rey? Creí que te referías a Jamán. No seas tonto. Es el rey el que da las órdenes. Deshaciéndonos del rey no habrá quien detenga a Jamán. Jamán no es nada sin el respaldo del ejército. Y eso depende de mí. ¿Por qué quieres matar al rey? Es asunto mío. ¿Estás conmigo o no? Oiré tu plan. Uri siempre ha sido terco. Le dije que sería una tontería que se hiciera cómplice en ese plan. Tenía que hacerlo, primo. De otro modo, Bichtam buscaría otro cómplice y otro plan no habría quien lo detuviera. Hubiera sido más práctico solamente denunciarlo. La palabra de un hebreo en contra de Bichtam y con una recompensa por su captura... No, Mordecai. Pero... Tal vez sirva de algo decirle a Jerjes que fue un hebreo el que nos previno del complot contra su vida. No menciones ningún nombre, Esther. No podemos arriesgarnos a que se descubra un lazo entre nosotros. Esther, me es muy difícil creer que sea un hebreo el que trate de salvar mi vida... ...después de mis recientes decretos en contra de ellos. Tal vez tienen la esperanza de que te arrepientas. Es imposible. En cuanto se convierta en una ley real, ni yo puedo cambiarla. Estoy segura de que algo se podrá hacer. Es mejor no discutir, Esther. Ese hebreo... ¿Tiene nombre? Me suplicó que no lo divulgara. No tiene importancia. Estoy seguro que el aviso es sin ningún fundamento. Majestad, mañana es el primer día de Adar. Y es costumbre que su majestad vaya al templo de Koru. Ahí es donde el asesinato está planeado. ¿Por qué ahí? Mis guardias estarán a mi lado. No sé los detalles, pero te suplico que no vayas. Debo hacerlo, aunque solo sea para averiguar si tu amigo hebreo dice la verdad. Jerjes, por favor, por el amor que te tengo. Querida Esther, ¿deseas que piensen que tu marido es un cobarde? ¿Que está tan asustado que no puede cumplir su sagrado deber? No conozco las palabras que pudieran persuadirte. Pero prométeme una cosa. Que actuarás con cautela y prevendrás a tus guardias. Te lo prometo. Es una simple ceremonia. El tazón y el báculo. Yo estaré frente al altar y tú detrás de mí. El rey caminará hacia adelante para tomar el tazón de mis manos y beber el vino como prueba de la fidelidad que Koru le debe a su divina majestad. Entonces tú le das el báculo en prueba de que Koru nunca se levantará en armas en su contra. Solo que el rey nunca llegará a beber el vino. Primero probará mi daga. ¿Qué haremos con ellos? Tu pregunta comprueba que ustedes los hebreos no tienen educación. Primero se les da las gracias por habernos permitido usar sus ropajes. Y después los matas. No se inquieten. No voy a lastimarlos. Esta será toda la sangre que necesite. ¿Ahora qué? Él tiene sus instrucciones. Y tú las tuyas. Después de que apuñale al rey, correré hacia acá. Uri vendrá detrás de mí. Entonces es cuando tú lo detienes. Yo arrojaré el puñal ensangrentado a sus pies y escaparé. Entonces tú gritas tan fuerte como puedas. ¡Lo tengo! Atrapé al asesino. ¿Por qué hacerlo tan complicado? Porque, mi querido Teresh, como hijo y sobrino del hombre que el rey envió colgar, seríamos los primeros sospechosos. De este modo, un fugitivo hebreo llevará toda la culpa. Y nosotros nos quedaremos con la recompensa. Sabía que entenderías cuando mencionara el dinero. ¡Vete! ¿Lo tienes? Bien. Ahora vayamos al altar. ¡Vamos al altar! ¡Vamos al altar! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Y el que detuvo al asesino, era también hebreo? Así me lo han dado a entender. ¿Y es el mismo que nos advirtió del plan? ¿Y quien lo arregló para que fallara? Le debo la vida a ese hombre. Pero, ¿cómo puedo recompensarlo si no sé su nombre? Hay un modo, majestad. Esther, ya te he explicado que no puedo romper mi propio edicto. No, mi señor. Pero puedes dictar otro donde los hebreos puedan portar armas para su defensa. Que así se haga. Escribiré el decreto, su majestad. Vamos, mi reina. ¿Está pensando en cambiar los planes? No. Hemos ido demasiado lejos para cambiar. La matanza de los hebreos será la señal para el principio del levantamiento en contra de Jerge. Las minorías en el imperio pensarán que son los próximos. El rey caerá de su trono como una estatua de barro. Debemos conservar el enojo de Jerge en contra de los hebreos. Necesitamos un chivo expiatorio, Belsar. Y lo tenemos. El hombre que salvó al rey en el templo es en realidad el que instigó en el plan contra su vida. El hebreo Uri, que se arrepintió cuando pensó en las consecuencias que podría traerle a su pueblo. Si capturamos a Uri y lo torturamos, confesará. El problema es que no hemos podido aprenderlo. Bictán nos ha dado alguna información que tal vez nos lo facilite. Uri tiene un hermano menor. Josep. Un muchacho como de 12 años. Todas las mañanas viene a las habitaciones de la reina supuestamente a venderle sus mercancías. ¿Supuestamente? Se ha sugerido que las razones de sus visitas son las de transmitirle mensajes. Sería muy interesante, no lo creas. Si pudiéramos probar una fuerte conexión entre estas personas y nuestra hermosa reina. Suponga que la reina fuera hebrea. La dulce, deliciosa y encantadora Esther. ¿Hebrea? Hay un modo de averiguarlo. El muchacho. Si podemos hacerlo, hablar. No temas, Belsar. Él hablará. ¿Es ese? Sí. ¿Lo detenemos ahora? No, la reina debe estarlo esperando. Podría comenzar a hacer preguntas si no se presenta. Oye tú, ¿qué traes en ese bulto? Esto puede costarme la vida, pero están planeando arrestarte. Si tienes alguna influencia con la reina, es tiempo de que la uses para que te ayude. ¿Qué clase de porquerías traes ahí? No son porquerías, es en realidad buena mercancía. Toma, te doy esto para tu esposa. ¿Estás tratando de sobornarme, hebreo mugroso? Largo de aquí. Primero debemos encontrar el modo de sacarte de palacio, pero no debes regresar con Mordecai. Sería muy sencillo para ellos averiguar dónde vives. Y no envíes ningún mensaje a Mordecai. Eso sería muy peligroso. Se preocupará por mí. Eso no podemos remediarlo. Le mandaré avisar en cuanto me sea posible. ¿Hay algún lugar en el que puedas crearte? Puedo ir con Sam Kade, mercader de alfombras. Bien, pero no dejes que nadie te vea en el mercado. Me cuidaré. Dentro de un momento se llevarán la basura. Eso nos ayudará a sacarte. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¿Te vestiste temprano, tío? No me he ido a acostar. Josef no llegó a casa anoche y no sé qué pudo pasarle. ¿Te pusiste en contacto con Esther? Josef era nuestro intermediario. Puedo asegurarte que ella te hubiera enviado un mensaje si supiera algo. No necesariamente. La situación está tensa con lo del 13 de Adar tan cerca. Yo específicamente le he rogado que no corra tantos riesgos. Si le han hecho daño a ese muchacho, tendrán que vérselas conmigo, lo juro. Uri, debes conservar la cabeza. Debes estar calmado. Tenemos que tener fe en el Señor. Nuestro pueblo necesita algo más que fe para que se salven el 13 de Adar. Uri. Uri. Lo siento. Abran al ministro del rey. Es jamán. Vámonos. No, no, es a ti el que buscan. No puedes estar seguro. Tienes que irte de aquí tan pronto como puedas. Vete, veré si puedo distraerlos. Ya voy. ¿Eres Mordecai? Lo soy. ¿Sabes quién soy? Todos saben quién eres, señor. Eres jamán, el ministro del rey. ¿Y qué es lo que estás esperando, perro? Arrodíllate ante mí. Basura. ¿Cómo te atreves a desafiar el decreto real de adorarme como si fuera el rey? Señor, yo soy hebreo. Y nuestra religión nos prohíbe adorar a nadie más que a Dios. Arrodíllate ante mí. ¡Que te arrodilles! ¡Aresten a este hombre! ¿Qué estamos esperando? ¿Es mejor ser matados como borregos? Tenemos las armas, ahora es cuando debemos usarlas. Yo haría cualquier cosa para salvar a Mordecai. Pero somos muy pocos para atacar el palacio. Podrían al menos crear una distracción. Y tal vez yo con un pequeño grupo penetremos en el palacio y busquemos el camino a las mazmorras. Cualquier cosa es preferible a no hacer nada. ¡Uri! ¡Yosef! ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? Jamán quería arrestarme y Esther me dijo que no regresara con tío Mordecai. ¿Yosef, podrías regresar al palacio y ver a la reina? Si no me detienen antes. Debes tener cuidado y arriesgarte. Alguien debe decirle a Esther que Mordecai fue arrestado. De otro modo lo matarán. ¿Pero qué puede hacer Esther? Hablarle al rey. Tal vez hasta arreglar una audiencia. Quizá influya en él para que perdone a Mordecai. ¿Qué me dices, hermanito? Te digo que desearía ser tan valiente como tú. ¿Cómo conociste a Mordecai? Es un sastre. Le di el trabajo de confeccionar tu manto. ¿Hay otros sastres? Pero no tan buenos como él. Además es muy buen hombre. Estoy segura que jamán se equivocó. Mi primer ministro no comete errores. Dame gusto, señor. Es algo tan pequeño. Y muy aburrido. Está bien, Esther. Tu sastre tendrá su audiencia. Querido jamán, te suplico que seas breve. Su majestad lo haré con gusto. Señor, ¿niegas que te rehusaste a postrarte ante mí como la ley del rey lo prescribe? Maquestad, mi religión hebrea no me permite postrarme ante ningún hombre o adorar a ninguno que no sea Dios. Y si yo te pidiera que te arrodillaras ante tu rey ¿también te negarías? Soy un leal súbdito del rey y lo obedeceré en todas las cosas mundanas. Contesta la pregunta, Mordecai. Póstrate delante de mí. Yo, Herges, te lo ordeno. Yo obedeceré a su majestad en todas las cosas pero solo puedo postrarme ante mi propio Dios. Mi señor. ¡Silencio, Esther! Esto es lo que pasa por tu intervención. Mi divino y todopoderoso rey me propongo dar un ejemplo con este hombre. He ordenado que se construya una horca de setenta y cinco cubos de altura para que todos los que lo vean se den cuenta del castigo por no reverenciar a su majestad. ¿Y cuándo estará lista? No en más de un día, majestad. Bien. Llévense a este miserable. Majestad. Te ordené que estuvieras callada, mujer. ¡Déjenme! ¡Todos! ¡Eres! 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 La orquesta casi terminada Es solo cuestión de horas Debo hablar con el rey No puedo esperar más No puedes ir con él Si él no te llama, Esther Significaría tu vida Significa la vida de Mordecai Si no lo intento Y serviría de algo Que expusieras la tuya también Mordecai ya se condenó a sí mismo Pero él no ha hecho nada malo Debo explicárselo a Jerjes Jerjes es lo que es, Esther Tú no puedes cambiarlo Debo intentarlo No puedo quedarme quieta Y ver que cuelguen a Mordecai Querida Esther Yo también sufro por Mordecai Debo derramar lágrimas por ti No tengo otra alternativa, Johanna Debo prepararme para hablar con el rey ¿Quién viene? Yo, mi señor ¿Cómo te atreves a venir sin haber sido llamada? Extiende tu cetro, mi gran rey Perdóname y oye mi súplica Estás contando con mi debilidad ¿Qué no has entendido que yo mismo Estoy maniatado por mis propias leyes? Ha sido muy claro, mi señor Y no hubiera roto la ley Si no fuera un asunto de extrema urgencia ¿Qué es ese asunto que dices tan urgente? Señor Si tú eres bueno conmigo, mi gran rey Si me he encontrado favorecida ante tus ojos Dame mi vida En el treceavo de Adar Justamente a tres días de hoy Jamán me destruirá a mí y a mi pueblo Si sólo fuéramos vendidos como esclavos No te molestaría, majestad No valdría la pena No valdría la pena interrumpir tus pensamientos Pero él intenta matarnos a todos ¿Por qué no me habías dicho que eras hebrea? Tenía miedo de perderte, mi amado rey Tenía miedo de que tú no me quisieras Pero si tú me hubieras preguntado, te lo habría dicho Inocente ¿Estoy perdonada? Perdonada ¿Puedo protegerte a ti, Esther? Pero no puedo hacer nada sobre el treceavo de Adar Ya se ha convertido en una ley Hay un asunto de mucha importancia, majestad El hebreo Mordecai Te ruego le perdones la vida Esther No me provoques otra vez Él no deseaba ser irrespetuoso, señor Sólo obedece a su religión como tú obedeces a la tuya Además hay algo que debes saber El hebreo que te salvó la vida Ha llegado el momento de revelar su nombre Es el mismo Mordecai Es verdad Nunca te mentiría, mi señor El hombre que le salvó la vida al rey Merece una mejor recompensa Que el ser colgado ¿Cómo debemos honrarlo? Que jamás lo decida ¿Jamán? Sí, mi señor, quieres darme gusto Invita a cenar a jamán esta noche con nosotros Esta noche cenaré con sus majestades, Belsar Parece que el rey nunca se cansará de demostrarme su aprecio En dos semanas tendrá la oportunidad de regresarle el honor Estás bendecido con un humor sarcástico En cuanto nos apoderemos del palacio La cabeza de Jerjes decorará la entrada Y la vuestra en sus almohadas de seda Y a sólo un paso del paraíso con Esther, ¿eh? Ah, sus majestades Por favor, no guardes ceremonias, viejo amigo Siéntate, por favor Por su continua salud Y por la tuya, leal jamán Dime jamán ¿Cómo debería el rey honrar a uno que le ha prestado el más grande de todos los servicios? Habla con toda franqueza ¿Alguien que le ha prestado el más grande de todos los servicios? Esas fueron mis palabras Bueno, su majestad Si yo fuera rey Y si alguien me hubiera hecho esta clase de servicio Yo le daría el manto real para que lo usara Luego lo pondría en un corcel que el rey hubiera montado Con la corona real sobre su cabeza Luego haría que un noble oficial Llevara el caballo en la plaza en frente al palacio Para que todos pudieran ver Qué es lo que hace el rey cuando quiere honrar a alguien Oh, bien pensado, jamán Haré como tú dices Aquí está mi manto real Gracias, majestad Por la mañana se lo pondrás al hebreo Mordecai ¿Mordecai? Sí Y montará mi caballo y lo pasearás por la plaza del palacio Su majestad ¿Es esto una broma? No es broma, jamán Esther me ha revelado que fue Mordecai El que le advirtió del plan en contra mía Y fue él el que me salvó la vida Felicidades, majestad Sus relaciones con los hebreos parece que le han servido A su salud, jamán ¿Estás segura de que es necesario que hagas esto? Jamán debe ser destruido por completo Nuestro pueblo nunca estará salvo mientras viva Estas cosas son problemas de hombres ¿Cómo va a poder una mujer, aún una como tú? En el mundo los hombres nos han privado de toda clase de trabajo, Joana, menos de dos El amar y el tener hijos El rey es un hombre muy celoso Nunca te perdonaría si te encontrara con jamán Tal vez no Pero lo importante es que él nunca dejará que jamán siga viviendo Esther, te lo suplico Piensa en tu honor ¿Mi honor? ¿Cómo le llamaré a mi honor cuando mi nación caiga ensangrentada a mis pies? Que Dios te dé toda la fuerza, Esther Que él haga brillar tu belleza Para que pueda cegar los ojos de la serpiente Mi Dios Dame fuerza como lo hiciste con Abraham y Moisés Dame fuerza como se la dice a nuestros padres para hacer lo que debo Para que Israel viva Deja que Mordecai disfrute de este momento de triunfo En dos días será el 13 de Adar Él morirá con el resto de su tribu Las provincias están pendientes de la matanza de los hebreos Y será la chispa que prenda fuego a la revolución La horca está esperando a ese perro hebreo Si le place a su excelencia La reina le pide que vaya a verla a sus habitaciones ¿La reina? ¿En sus habitaciones? Si señor Informa a su majestad que la atenderé enseguida Señor ¿Cree que deba hacerlo? Ya sabe que el rey es muy celoso Si Y también Esther ¿No arriesga más a ella que yo? Le temo más a la belleza de una mujer que a todos los ejércitos de Grecia Un hombre que se atreve a querer ser el amo de todo el mundo No puede temer a los encantos de una mujer Tal vez no tenga que esperar hasta que Jerjes haya desaparecido Nueve rey La doncella de la reina implora una audiencia ¿Qué es lo que quieres, Johanna? Más vino, mi señor Se lo agradezco, majestad Usted se está arriesgando y me estoy arriesgando ¿Por qué? Siempre he pensado que es un hombre ambicioso Un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de tomarlo Me conoce usted bien Pero también soy un hombre paciente La paciencia es una virtud fría ¿O estoy equivocada? Tal vez no sea pasión lo que he visto en sus ojos No está equivocada, majestad Quiero hacer un trato con usted, mi señor Acerca del decreto Sí, majestad Pídale al rey que lo cancele Haga esto por mí Y podrá pedirme lo que desee Desafortunadamente no hay nada que yo pueda hacer No tengo el poder Aunque yo le dijera que soy hebrea Sí, majestad Eso explica muchas cosas Por mi bien ¿Lo intentará? ¿Por tu bien? No, dulce y deliciosa, Esther Haré desaparecer a los hebreos de la faz de la tierra Pero a ti te salvaré de la destrucción Por mi bien Por favor, señor, no haga eso Un día o tres días más ¿Qué diferencia hay? Eres mía, Esther Jamán, soy la esposa del rey Deshonraría al mismo rey Deshonrar al rey Haré más que eso Lo tiraré de su trono Colgaré su cabeza de la puerta del palacio No, no, no Jerjes Mi rey, mi esposo Ayudadme, mi amor Me lea si quieres No te servirá de nada Ayudadme Jamán Su majestad Puedo explicarlo Fue un truco ¿Tu víbora rastrera? No, no, su majestad Fue esta mujer Me engañó Trató de seducirme Has puesto tus sucias manos En mi esposa Y mi reina Piedad Piedad, gran rey Escúchame, por favor Te tendré la misma piedad Que le demostraste a tu enemigo Mordecai Yo Yo solo trataba de salvar el imperio Guardias Son los hebreos Unos chacanes traidores Llévense a Jamán Y cuélguenlo De la misma orca Que construyó Para Mordecai No, no, su majestad Ella es uno de ellos Es una hebrea No Cuélguenlo Cuélguenlo Bien alto Siento que hayas sido objeto De todo esto, querida Esther Yo nunca sospeché de Jamán Siempre he sido malvado Soy enemigo tuyo Y ahora que te has dado cuenta Mi señor Si pudieras En tu infinita piedad Por favor Revoca el decreto En contra de mi pueblo No puedo hacer eso, Esther Entonces permite Que mi gente Se arme lo suficiente Para que puedan defenderse Deja que mi pueblo Muera peleando por sus vidas Muéstrame tu amor, mi rey Hazlo por mí Y así lo decreto Ya Está hecho Dulce esposa Noble Esther En el treceavo de Adar Ahora suficientemente armados Por el último decreto del rey Los hebreos pudieron defenderse Y pelear con éxito Contra el ataque de las fuerzas armadas De Jamán El sal fue a buscar a Mordecai Pero se encontró con Uri Al sal Quisito ¡Séloce de abrigo! ¡No! 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 En las aldeas hebreas ocurrió lo mismo. Los hebreos tuvieron éxito al defender sus hogares y alejar a los atacantes. Nunca pensé que sería bienvenido en el palacio, es una sensación extraña. Uri se reunió con Johanna y fue recompensado por haber salvado la vida del rey. A Mordechai se le dio el lugar de Hamán como primer ministro. No, sólo Josep se quejó. Lo que él deseaba era quitarse los trajes de la corte y usar sus harapos de vendedor ambulante. Para Esther era la victoria final de su pueblo y su unión con el rey Jerje se convirtió en una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos.